Recuerdos Que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Aromas que me quiero llevar Silencios que prefiero callar Son dos Las caras de la luna, son dos Prefiero que sigamos de amor Presos de este sol Dejar Amar Llorar El tiempo nos ayuda a olvidar Y allá El tiempo que me lleva hacia allá El tiempo es un efecto fugaz Hay cosas que no voy a olvidar Hay cosas que no voy a olvidar Para darme amor Ah 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 No voy a olvidar No voy a olvidar No voy a olvidar Dentro de las cosas Pensaste en dejarlo y tirarlo Junto a mí Junto a mí Hay Hay Secretos en el fondo del mar Personas que me quiero llevar Aromas que no voy a olvidar Silencios Silencios que prefiero callar Mientras vos jugas No importa el lugar El sol es siempre igual No importa si es recuerdo Es algo que vendrá No importa cuanto hay En tus bolsillos hoy En tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido Y nos iremos igual Pero siempre estarán En mí Esos buenos momentos Que pasamos sin sufrir No importa dónde estás Si vienes o si vas La vida es un camino La vida es un camino Un camino para andar Si hay algo que esconder O hay algo que decir Siempre será un amigo El primero en saber Porque siempre estarán En mí En mí Esos buenos momentos Esos buenos momentos Que pasamos sin saber Que un amigo Que un amigo es una luz Brillando en la luz Brillando en la luz Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Siempre serán Siempre serás mi amigo No importa nada más Que un amigo ¿Qué es eso? Primero en la luz Que un amigo es un amigo Que un amigo es un amigo Pues un amigo Es un amigo